En la industria del transporte, la mayor parte de los problemas en neumáticos es debido a que operan a baja presión. El sistema de inflado de neumáticos Meritor, PSI, ofrece una selección sencilla y muy eficiente para controlar la presión de inflado de los neumáticos en forma automática. La instalación es sencilla y fácil de realizar. Veamos los pasos a seguir para instalar correctamente el equipo. La instalación del sistema MTIS comienza con la identificación del tipo de eje en el remolque. El tipo más común de eje con el que vamos a trabajar es el de espiga hueca, aunque también encontraremos ejes con espiga sólida. Para nuestra demostración vamos a trabajar con un eje de espiga hueca. Para las instrucciones de instalación del sistema en un eje de espiga sólida, debe ponerse en contacto con su representante PSI. Antes de iniciar cualquier trabajo, asegúrese de usar gafas y guantes de seguridad para evitar lesiones. Algunos fabricantes entregan sus ejes con marcas que indican el centro superior y este se puede utilizar como guía al hacer la perforación. El primer paso es localizar el punto superior al centro del eje e instalar un acoplador para una conexión rápida de aire. Este es el lugar más recomendable para todos los ejes. En este punto realice una perforación de 11 treinta dosavos de pulgada. En ocasiones resulta más fácil si primero realizamos la perforación guía de un cuarto de pulgada. Asegúrese de perforar de manera perpendicular y después hacer la rosca con machuelo tipo NPT de un octavo de pulgada. Instale la conexión rápida apretándola con la mano. Luego apriete la conexión con una llave, dos giros más y esta debe quedar orientada de frente a la caja de control que montaremos. Enseguida quitamos las tapas de la masa. Asegúrese de proteger el conjunto de la rueda y los rodamientos evitando la contaminación. Retiro los tapones del centro de la espiga en ambos extremos. Tenga cuidado de no dañar o rayar el interior de la espiga. Utilice un pulidor para eliminar cualquier residuo de sellador o marcas en la superficie del hueco de la espiga. Si la espiga lleva chavetas, utilice una herramienta abrasiva para eliminar los bordes de las rebabas de metal. Ahora conecte la varilla de limpieza a un suministro de aire y lentamente inserte a todo lo largo de la espiga. Utilice una linterna y asegúrese de que todos los residuos y escombros hayan sido retirados del centro del eje, incluyendo el óxido suelto. Repita la limpieza en caso necesario. Limpie perfectamente el diámetro exterior del sello de presión incluyendo la liga. También elimine el polvo, grasa o aceite que pudiera tener el hueco de la espiga. Asegúrese de protegerse las superficies de cualquier contaminación. Aplique un cordón uniforme de sellador al diámetro exterior del sello. Evite que el sellador entre en contacto con la liga y otras superficies. Inserte el sello de presión en el hueco de la espiga hasta el tope. Asegúrese de que el extremo cónico del sello se proyecte un octavo a una cuarta de pulgada del extremo del espiga. Si va a instalar un sello con tornillo térmico incluido en el sistema Thermalert, debe asegurarse de que el tornillo térmico quede en posición de las 12 en punto. A continuación, utilice el adaptador correcto para colocar el sello de presión. Utilizando un martillo de 4 libras, introduzca el sello de presión en el hueco de la espiga. Cuando el adaptador toque fondo quedando al ras de las superficies de la espiga, el sello de presión ha quedado instalado correctamente. Asegúrese de retirar el exceso de sellador de las superficies de la espiga, roscas y la herramienta de instalación. Instale el estator en el sello de presión y apriete a mano. Luego, utilizando una llave de 5 octavas de pulgada, apriete el estator, dando aproximadamente dos y medio vueltas o entre 20 a 25 libras-pie de torque para completar la instalación. Enseguida, comience con la instalación de las tapas con preparación para el sistema MTIS y sus juntas nuevas. Asegúrese de que el tapón de 3 octavos de las tapas esté en la mitad superior de la masa. Las aplicaciones para grasa no tendrán un tapón de llenado. A continuación, apriete los tornillos de las tapas siguiendo las especificaciones del fabricante del eje, para insertar el tubo inoxidable dentro del estator. Apriete la T hasta 45 libras-pulgada. Compruebe la alineación y, si es necesario, se puede aplicar un torque de 55 libras-pulgada para alinearla con las válvulas de retención de los neumáticos. Compruebe también que la ventila o respiradero de la T esté al ras de la tapa con el eje. Conecte las mangueras a las válvulas de retención de los neumáticos y apriete a mano. Luego, utilizando una llave de 7 16 abas de pulgada, apriete dando una media vuelta adicional. Una vez que hayan quedado instaladas las mangueras, presione el núcleo de la válvula en el extremo de cada manguera para asegurarse de que el aire esté fluyendo a través de ellas. Más tarde las vamos a conectar a la T. Instale la base de montaje para la caja de control que incluimos en el kit. Este soporte puede ir atornillado o soldado en el chasis o bastidor auxiliar. Asegúrese de localizar el lugar apropiado para el soporte de montaje. Si el remolque tiene una suspensión deslizable, el soporte tiene que ser instalado sobre el chasis deslizable. Para instalar el soporte, comience con perforar dos agujeros de 5 16 abas de pulgadas. Montar el soporte a la estructura utilizando los tornillos de 1 cuarto de pulgada que incluimos en el kit. Luego, atornillar la caja de control a la base de montaje. Todo el material para la instalación de la caja de control está incluido en el kit de MTIS. La válvula de protección de presión o PPB protege su sistema de aire en caso de fuga o líneas de aire dañadas. El sistema de aire debe tener un mínimo de 80 PSI para abrir la válvula que suministra aire al sistema MTIS. Antes de comenzar la instalación del PPB, primero deberá drenar todo el aire del tanque. Instale el PPB a un puerto disponible en el tanque de aire. La mitad superior del tanque es la ubicación que se sugiere. Asegúrese de que el tornillo ranurado en el PPB quede hacia abajo. Comience la instalación de la línea de aire dirigiéndola desde la conexión rápida de la válvula PPB al puerto de entrada en la caja de control. Enseguida, instale una línea de aire desde el puerto de salida de la caja de control hasta la primera conexión T. Ahora, conecte las líneas de aire desde la T hasta las conexiones rápidas instaladas previamente en cada eje. Asegúrese de dejar suficiente holgura en las líneas para permitir el recorrido de la suspensión. Utilice cinchos de plástico para asegurar las líneas de aire del sistema MTIS a algún soporte fijo o a las líneas de aire ya existentes. La luz indicadora del sistema MTIS deberá montarse en el frente del remolque del lado del conductor aproximadamente a 36 pulgadas o 92 centímetros arriba del piso del remolque y tan cerca como sea posible del radio de giro. Realice la conexión del cableado desde la luz indicadora hasta el conector de siete vías del remolque. Después, conecte los cables desde la caja de control hasta el conector de siete vías. Conecte el cable eléctrico al interruptor de flujo en el interior de la caja de control. Ahora que el sistema ya quedó instalado, es el momento de comprobar la operación básica y buscar fugas en el equipo. Primero, conecte una fuente de presión de aire capaz de suministrar al menos 120 PSI. Además, conecte una fuente eléctrica al conector de siete vías del remolque. Asegúrese de que la válvula de drenaje del tanque esté cerrada. Asegúrese de que la válvula de paso de aire del sistema esté en la posición abierta o alineada con el cuerpo de la válvula. Ahora permita que el sistema se cargue. Mientras que el sistema se está cargando, es buen momento para comprobar el funcionamiento de la luz indicadora. El aire debe estar pasando a través del interruptor de flujo para llenar el sistema y la luz indicadora debe estar encendida. Ahora compruebe el flujo de aire a través de la T, insertando un pequeño trozo de tubo en cada lado de la T. El aire debe fluir de cada válvula. Compruebe si hay fugas rociando una solución de agua y jabón en todas las conexiones. Si aparecen fugas, apriete los accesorios nuevamente y repita la comprobación de fugas. Si la fuga continúa, sustituye el componente según sea necesario. Asegúrese de que todas las presiones de los neumáticos se reduzcan de 5 a 10 PSI por debajo de la presión deseada. Apriete a mano las mangueras en la T. Deje que el sistema llene los neumáticos a la presión deseada. Vuelva a llenar con aceite los extremos del eje e instale las etiquetas de advertencia. Es así como terminamos el proceso de instalación del sistema de inflados neumáticos Meritor, PSI. Si tiene alguna pregunta, por favor pónganse contacto con su representante PSI.